Esto de jugar a hacer voces, más el tema de la actuación, al hacer un doblaje, tenés a Mauro, por ejemplo, muy relajado, él estaba canchero, cumple su deber tributario, vamos, cumple su deber tributario, aparte la estética, la estética al tipo alto, con saco, y el otro Samid estaba sacado, oye, tú no me dices tu nombre, ¿Entendés? Esto de buscarle, antes de hacer la voz, viste que yo te tiro Samid sacado, desalineado, la camisa afuera, y entonces buscarle por ahí también ir haciéndolo con otra referencia, de alguna manera encontrar con lo gestual, porque el doblaje tiene este recurso de que mi cara no se ve, entonces yo puedo mover las manos como quiera, hacer el gesto que quiera que me adecua a lo que es el personaje, pero la marioneta que haga para lograr esa voz es secreta, si se quiere.